La investigación histórica La investigación histórica La investigación histórica La investigación histórica Chibicoi mismo, es interesante analizarlo porque es paradigmático, es como una construcción simbólica de cientos de ciudades de la provincia de Buenos Aires, del sur de Córdoba, de Santa Fe. Cada uno de esos párrafos de Miravent tienen la rigurosidad técnica de la investigación histórica. Me parece totalmente desacertado el título. El título, no ya lo que hay adentro. La historia siempre va a presionar para salir a la luz, en algún momento va a salir a la luz. Las dos cosas más lindas de Chibicoi, a mi juicio, es su historia y es su plaza. Y las dos cosas las hizo Miravent. ¿No habría que haber titulado el pueblo federal? ¿O en última instancia el pueblo de Rosas, que fue el creador? Por eso es que Sarmiento dice en su discurso Quiero hacer 100 Chibicoi. Cómo somos, cada uno de nosotros y como sociedad, somos el pasado hecho presente. Mariano Benítez lo trata de agarrar, pero bueno, cae y clava la pala.